El Flow es un podcast de euforia. Hola, hola, ¿qué más, parceros? Bienvenidos al podcast del Flow. Así es, ahora nos podrás escuchar todos los días para que disfrutes de todo el contenido exclusivo con todo el Flow. Escucha todos los chismes de parándula y todas las secciones que tenemos para ti. La candela del día, la corte del Flow, el whatsappazo y muchas más. No te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el podcast del Flow de Miami. Esto es la candela del día en el Flow. Bueno, la candela encierra a un chico de Ciencio. ¿Ciencio sigue todavía o ya no? Sí, claro. Sí, pero anunció su retiro. O sea, siguen haciendo unas últimas cosas y están bueno. Ok, Sabdiel. Sabdiel, sí. ¿Qué pasó con Sabdiel? Bueno, Santi, Sabdiel de Ciencio anuncia que no es el padre biológico de la que pensaba que era su hija. Él se puso en novio con una muchacha. Ella en los meses queda embarazada. El bebé nace y a los cuatro meses después del nacimiento de la pequeña deciden ambos hacer una prueba de ADN. Porque ella dijo, hay una posibilidad mínima de que antes de ti, de estar contigo, tuve algo con alguien. Pero no, pero no, tranquilo que no. ¿Qué está pasando con las pruebas de ADN? Ayer hablábamos de Marjorie y de Julián también. Y justo. Entonces, él salió hablando a sus fans a decir, sé que dije que me convertí en padre, esta es mi bebé, es mi hija. No, no, dije no. Subió fotos. Claro, todo. En Instagram, como que él fuera a ser el padre y después te cae, estuvo en el parto. Después de que nace la bebé, te cae la bomba de que ese hijo no es tuyo. Papi, abrase de ahí. ¿Cómo que abrase de ahí? Si él recibió a la niña, la tuvo en sus brazos. Que no es de él. Que no es de él. ¿Tú crees que yo me voy a quedar sabiendo? ¿Él se va a quedar con la niña o no? No, no. Él anunció que fue muy bonito. Tenemos el audio de él, si quieres lo escuchamos. A ver, ay, sí, ¿cómo que no? Vamos a escucharlo. Si quieres puedes charlar ahí mientras yo lo encuentro aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te cuento algo. Es una pena para él, pero al mismo tiempo yo pienso que si es tu novia, la quieres, estuviste durante todo el parto, en el embarazo, estuviste en el parto. La trataste como hija tuya durante todas las estaciones. Claro que sí. Noche sin dormir por esta niña. La sientes tu hija. Sí, todo muy lindo. Pero esa niña tiene un papá. Bueno, pero quizá el papá no se va a acertar. Esa niña tiene un padre. Pero papá no siempre es el biológico. Papá sí que cría. Pero y si el otro papá quiere estar ahí, ¿qué haces tú ahí metido? Dos papás. Qué rico tener dos papás. Pero ¿por qué dos papás? Porque él no asuma, yo digo, no es mi ignorancia, que él asuma esa paternidad de esa niña. Pero ¿por qué si él tiene papá? Pero esa niña ya tiene padre. Pero anda a saber si está, si quiere ser parte de él. A lo mejor él no se quiere meter en ese espelote. Escuchen esto. Como todo el mundo sabe, yo hace par de meses atrás hice el anuncio de que soy papá de una baby. Pues resulta que hace uno, no sé cuánto tiempo, pero hace un ratito, me enteré de que en verdad yo no soy el papá de la niña. Muchos pensamientos, pero dentro de todo lo que era, en verdad me lo gocé muchísimo. Y nada, es un capítulo que ahora estoy como dejando atrás en mi vida, ¿me entiendes? Como que en verdad, gracias a todo el mundo que me apoyó cuando yo hice el anuncio, a todo el mundo que me tiró la buena. Pero mira, él dice, es un capítulo que estoy dejando atrás en mi vida. Pero es que claro, ¿qué te vas a quedar ahí sabiendo que la niña no es tuya, sabiendo que hay un padre que está dando vueltas y sabiendo que bueno, que vuelva con el padre? Pero mira, él podría, obviamente es la decisión que él tomó y se le respeta mucho, que él diga, mira, me la gocé mucho, como diciendo, fue un buen momento, pero ya me abrí. Sí, pero te estamos hablando de una niña, como que me la gocé como si fuera un plato de pasta. Ay, me lo gocé mientras me lo comí. Me gocé el momento de sentir que iba a ser padre, pero no es padre. Sí, es padre. Claro que es padre porque fuiste parte del embarazo, recibiste a esa niña en tus brazos, la trataste como tu hija. Claro, está bien, pero no es tu hija. Sí, es biológica, no es tu hija biológica. Pero si tiene un papá. Tiene razón. Tiene un papá. Es como que yo diga, yo voy a ser el papá de esta chamaquita. Pero espérate, si tiene un papá, si el padre está ahí. El padre es el que cría, él pudo haber tomado la decisión. Mira, bueno, entiendo, pero yo te amo y yo sabía esto desde el principio, que existía una mínima posibilidad, que es pesadilla, pero estaba a ser mi hija y punto. Pero ¿cómo va a ser tu hija a la fuerza? Bueno, puede ser padrastro, puede ser padrastro. ¿Por qué? No hay nada malo con los padrastros y las madrastras. Claro, pero ¿por qué lo vas a obligar a ser padrastro cuando no es hija de él? No, no, padrastro no. Tengo también lo que dijo la novia. La novia dijo, para todo lo que me están preguntando, quiero que sepan que yo nunca traicioné a Zabdiel. Antes de conocerlo a él, yo estaba saliendo con otro muchacho. Cuando nos enteramos que yo estaba embarazada, siempre supimos que había una mínima posibilidad de que no era de él. A ver, vamos a hacer cuentas. Él siguió con la relación igual. Vamos a hacer cuentas. Siguió con la relación igual. No dijo, ay, me abro de aquí porque estás embarazada de otro. No. Hagamos cuentas. Para que sepas. Para que tú quedes embarazada, tú estuviste la noche de la Concepción. Sí. En marzo. Sí. ¿Al cuánto tiempo empezaste a salir con Zabdiel? Puede ser en abril. Ah, bueno, no, pues estoy metiendo. Ay, Santi. Y yo tengo que pagar los platos rotos. Él sabía que había una posibilidad y se quedó igual con ella. Y yo tengo que pagar. Durante todo el embarazo. Quedó con ella, pero esta hija no es de él. O sea, no tienen por qué achacarse. A ver, yo quiero preguntarle a nuestros oyentes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería quedarse él como padre y ser responsable por esa bebé? ¿O suerte te vi y aquí no pasó nada? ¿Qué harías tú? 1-844-935-7469. 1-844-935-7469. ¿Tú te quedas o tú te vas? ¿Qué le aconsejarías a él? ¿Qué debería hacer? El debate está fuerte. Algunos dicen que se quede. Otros que se vaya. Este chico de CDC OS, Abdiel, pues tenía a su novia y toda la vaina. Ella estaba embarazada. Él pensó que el hijo era de él. Nació la niña. Se dio cuenta que no es de él. A los cuatro meses se hicieron una prueba. Él se fue. Él dice, mira, yo no voy a hacerme cargo de esta niña que no es mía. Alguna gente le dice, brother, quédate. ¿Cómo que no? Otros le dicen, no, muy bien que te fuiste si esa niña no es tuya. Ahora, abramos líneas telefónicas. 1-844-935-7469. Yo quiero preguntarle a nuestros oyentes, ¿te quedarías o te irías? ¿Qué debe hacer él en este caso? Preguntémosle a Marcelo. Marce, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué dices tú, Marce? ¿Que se quede o que arranque? Mira, yo creo que si fue antes de conocerla y él está enamorado de la chica, la quiere, se tendría que quedar. Claro. Pero, Marce, ¿y luchar con el fantasma del padre que va a estar siempre ahí? ¿Y cuál es el problema? Más ayuda. Y la chica al padre no lo ve más. El bebé no lo va a conocer al padre o sí que lo conozca. Si él está enamorado de la chica, que se quede. Yo lucho por mi amor. Pero, o sea, yo no sé honestamente si el padre va a estar rondando por ahí. Qué hombre tan sensato. No sé si va a estar rondando, pero yo tenía que aguantarme. Que mira, que ahora... Ay, Santi, estamos en el 2023. ¿Ok? Hay familias compuestas. Hay dos padres y una madre. Hay dos madres. Porque es así. ¿Y si la novia ahora siente cosas por el ex? Porque está un bebé por medio. No, Santi, por favor. Es que tú siempre envenenas la historia y así no es. Gracias, Marce. Un abrazo, parcero. Mira, preguntémosle también a esta hora a Gabriela. Gabriela, ¿qué dices tú? ¿Que se vaya o que se quede? Yo pienso que eso depende. Porque si esa persona tiene un vínculo afectivo con su pareja, como que en la mayoría de los casos a él no le importaría quedarse. Pero si no tiene ningún tipo de vínculo afectivo con su pareja, como que no creo que tiene algo que lo hace directamente al bebé. Es que, mira, Gabi. Son dos breakups. Ese es un buen punto, Gabi. ¿Por qué? Porque la madre siempre va a tirar, me imagino, para el lado de que su bebé pueda nacer con su papá y con su mamá. ¿Sí o no? Pero podría. No, no. ¿Y si el otro quiere ser padre y estar ahí? ¿Ella le va a decir que no por Sabdiel? Lo dudo demasiado, porque es una pareja que estaba bien. Pero por eso, pero ¿qué sabemos del ex? Este chico ahora tiene que tener dos duelos. Terminó con su novia y terminó con su hija. Porque un bebé cambia la vida, Laurita. Gracias, Gabi. Un besito. Mira, preguntémosle también a Janet. ¿Qué dice Janet? Yo quiero, yo pienso que se debe de quedar, porque si ella fue sincera con él desde el principio y lo sabía, para mí tiene que quedarse. Y cuando uno quiere estar con una persona, no le importa la demás cosa. Tal cual. Bueno, tengo entendido, Janet, y ese es un buen punto, tengo entendido que ella le aclaró desde el principio. Le aclaró, este puede ser hijo de otra persona. Hay una posibilidad que este hijo no sea tuyo. Sí, lo puso en su cuenta y lo aclaró. Inclusive, los dos estuvieron de acuerdo de hacer la prueba ADN. No es que él dudó de un día o de otro. Ya sabían que había una posibilidad. Y así todo, estuvo todo el embarazo, en el sex reveal del bebé, en el baby shower, todo. Mira, Anónima pasó por eso. Anónima, ¿cómo que pasaste por eso? Mira, te explico. Es una situación bien difícil. De primera, ella tiene que poner el apellido de su papá, del papá de la niña, no del papá del muchacho del... De Ciencio, ajá, sí. De Ciencio. No puede poner el apellido de él porque él no es su papá. Obviamente que no es su papá. En segunda, con esa niña ahora está muy bonito todo porque está chiquitica. Va creciendo. Yo soy mujer y pasé por eso. Y cometí el error de poner el apellido de otra persona. Al pasar el tiempo, tuvimos una discusión, nos separamos. Claro. Nos separamos. ¿Y qué pasó? Para poderle poner el chazo por de su padre, tuve que mandaba hacer un ADN para que viera el padre, que era un 99%, que era su hijo y que no era del otro, porque cometí el error de poner el apellido de él. Claro, claro, claro. Y se enredó todo. Y Anónima, ¿esto ocurrió cuando ya tu hija tenía cuántos años? Mi niño estaba chiquitico. Él lo aceptó chiquitico y yo lo acepté. Y cometí el error de poner el apellido de él. Pero ni el child support tiene que pagarlo el biológico, ¿no? El que tiene la tutoria. Exacto, el biológico tiene que pagarlo, porque el hijo va a ser cargo de un niño, pero no es de él. Claro, es que mira. No es muy justo tampoco, porque el biológico no estuvo. Anónima tiene un buen punto. Románticamente suena muy bello. Ay, se va a hacer cargo de la bebé. Es que si no pensamos más románticamente. Pero el papá biológico tiene que responder. Si no pensamos más románticamente, este mundo se va al diablo, Santi. Laurita, es que yo tengo una... Hay que empezar a amar más. Pero, Laurita, yo te voy a decir una cosa. Tú no le puedes quitar la responsabilidad al padre biológico. Pero, ¿dónde está? ¿No está? A lo mejor sí está. Esa parte de la historia no la sabemos. A lo mejor quiere hacerse responsable. A lo mejor quiere volver con la chica. Hay que empezar a usar protección. Mira, el mejor consejo que he podido escuchar. Y para las futuras generaciones, venden algo que podría evitar todas estas situaciones. Muchas, muchas cosas. Hay varias, así que por favor. Pero mira, sería bueno un día invitarlo a Zabdiel aquí que nos cuente la historia. No, a mí me encanta. Yo soy fan de todos los de Ciencio. Soy Ciencio owner. Ok, así con la edad que tengo y todo. Estás escuchando el podcast con más flow. No te vayas y siga disfrutando del mejor contenido que tenemos para ti. Muy buenos días, señoras y señores. No, no puede cometer un error aquí, parce. Error el que se cometió ayer en una de las casas de los participantes de este show. Era un momento tranquilo. Aquí siempre se cae algo. Me puse nerviosa. Se cayó. Algo se cayó. Oigan, ¿y entonces qué pasó en la casa de él, ella o ella? Algo ocurrió que hace que casi termine una relación. Ay, qué exagerado. Estaban... En un momento importante, ¿no? En un momento... No, no, no era un momento sexy. No, ok. Según te cuentan. En un momento X. Según me cuentan. Ok. Era un momento de la pareja. Ok. Y es... Pero... Besos, cena... Tú debes saber. Intimidad, pero no intimidad en esta, sino como... No se hagan como que no saben porque aquí los tres somos sospechosos. Y entonces, ¿qué pasó? Uno de los miembros... ¡Ay! ...de la pareja... Le dice al otro... ¡El nombre de su ex! ¡Nah! ¡Qué me...! ¡Santi! El nombre de su expareja. ¡Chalaste! Por error, por equivocación... ¡Chalaste! Como hubiera podido ser cualquier otro nombre. ¡Qué horror! Le dijo, mira tal... ¡Ay, señor! Esta persona ha reaccionado de muy mala manera y se ha armado un tremendo tropel. ¡Uh-huh! ¿Quién de este estudio le dijo a su pareja el nombre de su expareja? ¡Ahí está! ¿Fue Laurita? Tú. Yo no fui. Yo no soy así despistada. Además, mis exes, ni me acuerdo cómo se llaman realmente. Fue hace tantos años... ¿No te acuerdas del feo? No me acuerdo de sus nombres ni de sus caras. ¿Yo te recuerdo el nombre? ¡No! ¡Ah! Por favor, jamás salió una cosa así... Martín, Jonathan, una cantidad... ¡Oye! ¡Ay! Por favor, no digan los nombres al aire. Es que son tantos. Te voy a sacar una lista. No. ¿Fuiste tú, Chama? No me pasó. Yo no tengo exes. ¡Ay! Es verdad. ¡Ay, por favor! Tiene un punto ahí. O sea, tengo ex-conquistas, pero no tengo ex-parejas. Una mujer de un solo hombre. No me vengas con cuentos. Entonces, ¿dónde fuiste tú? No creo. No tiene exes. Jamás haría yo eso. Jamás. Yo soy un hombre muy serio. Santi lo dice. Ustedes me conocen. Santi a veces me dice madre, amigo. Con eso les digo todo. Ustedes saben que yo vivo al lado de una persona que me recordaría todo por los próximos tres siglos. Entonces, yo ando, yo vivo caminando. En la luna. Yo ando caminando entre cáscaras de huevos. Mentiroso. Hagan de cuenta que yo camino. ¿Cómo es eso? Yo camino entre vidrio. En legos. En legos. Me toca andar con un cuidado en esa casa. Nunca cometería ese error. Sí, lo hiciste. Pero abramos líneas. ¿Quién cree en nuestros oyentes, ya que ellos nos conocen tanto, que metió la pata y en el día de ayer le dijo el nombre de su expareja a su pareja? Qué metida. ¿Fue Santi? ¿Fue Laurita? Yo no fui porque yo ni me acuerdo los nombres de mis exes. En cambio, Santi. Santi todo el tiempo me está diciendo, hasta Chama me dice a veces. La Chama no es mi ex. Sí, pero tú me confundes todo el tiempo. Me dice madre, me dice Chama, me dice todo. O sea, me confunde todo el tiempo. Max me dice. Yo no fui. Wow. Te la abro. Porque siempre está despistado. ¿Quién fue? ¿Quién cometió semejante error? Santi Laurita a la Chama. Abrimos líneas. 1-844-935-7469. 1-844-935-7469. Estamos en vivo en Instagram. Voy a dar más pistas ahí. Comienzan las votaciones en los detectives del Flow. Esto continúa. Dios santo. Abrimos líneas telefónicas. ¿Quién fue? ¿Quién crees tú que fue la persona que le dijo a su pareja el nombre de su ex pareja? Los detectives del Flow. Los detectives del Flow. ¿Qué tanto nos conoces? Del Flow. Ay, señor. No fui yo. Yo no fui. Yo no fui porque la verdad yo soy muy organizada con mis pensamientos. Yo soy un caballero. Yo no tengo memoria de mis exes. Y yo ni exes tengo, sí. Yo tengo 15 años. Abrimos las líneas y comienzan las votaciones. Te quiero hacer una pregunta a la Chama antes de empezar a las votaciones. Ella dice que no tuvo exes. No tengo exes. Tengo ex conquistas, pero ex novios no tengo. ¿Eso significa que solamente besaste una sola boca? Se puede decir que sí. ¿Una sola boca? ¿Tú le crees? ¿Tú le crees? ¿Y vas a seguir así porque te casas ahora? No he besado ninguna boca. Es una mujer casta y pura. ¿Tú le crees? No le puedo creer. ¿Por qué? Me da como, me empieza a picar todo. Comienzan las votaciones. ¿Quién crees que le dijo el nombre de su expareja a su actual pareja? ¿En qué situación fue esa? 1-844-935-7469. Comenzamos con Cristina. Ay, Dios. Cristina, ¿quién fue? Ay, Dios. Santi, yo creo que fue Santi. Fue Santi, claro. Cristina, ¿y por qué yo con lo serio que soy, Cristina? Porque no significa nada. Fue una persona, una amistad que tuviste en su pasado. No significa nada malo. Simplemente. Los tuingos. No, creo que le pasaría a cualquiera. Me gusta, Cristina, porque es de open mind. Muy bien, Cristina, un voto para mí. Muy bien, Santi. ¿Cuántas tuingos pasaron por tu vida? Solo Ferraris y Rolex. Gracias, Cristina. Preguntémosle también a Mariela. Mariela, ¿para quién va tu voto? Bueno, analizando las cosas y viéndolo relajado que está Laurita. Sí. Yo pienso que la que lo dijo fue Laurita. ¡Laurita! Ay, Dios mío. El que se justifica mucho es porque hay que esconder. Jamás. Mariela, ¿estás en el baño, Mariela? No, estoy hablando con mi teléfono. Mi teléfono. Ah, ok. Yo pensé que estabas ahí en el baño. Un voto de Mariela, fiel oyente. Un besito para ti. Yo soy muy organizada con mis pensamientos. Un voto para Santi, un voto para Laurita. Debo estar pensando en otro hombre, pero sí en la chamba. Oye, ¿y qué pasa con la chamba? Mira. Nicolás, ¿para quién va tu voto, Nico? Buenos días, chicos. ¿Cómo están todos? Bien, bien, mi brother. Mira, mira, Santi. Yo sé que tú eres un hombre excelente. Yo no creo que tú harías una cosa así. Gracias. Como argentino que soy a un colombiano. Gracias. Laurita sabe con quién está. Pues, de hecho, es argentina. Sabemos cómo somos los argentinos. Sí, es verdad. Segundo, segundo. Chama, es que nosotros todos tapeceamos en la radio y todo. Pero no puede decir que una sola vez que no ha pensado a nadie. Una sola vez. Como dice el dicho, hay pelos en la lengua. Hay pelos en la lengua. Exacto. No hay ni un pelo en esta lengua. Nico, tu voto es para la chamba. Exacto. Muy bien. Muchos pelos. Tengo pelos en la lengua. No tengo ni... Tengo una lengua lisa. Y si hay pelos en la lengua, ¿dónde estuvo la lengua? Ok, muy bien. Tengo la lengua lisa, Nico. Gracias, Nico. Pero gracias por la preocupación. Esto está empatado. Uno, uno y uno. Señoras y señores, Idelki. Ay, Dios. Idelki, ¿para quién va tu voto? Sí, para mí fue Santi. Idelki, ¿por qué con lo serio que yo soy? Porque los hombres son muy despistados. Sí. Se les van los secretos a veces. Es verdad. Los hombres son muy despistados. Se les van los secretos. Exacto. Él me dice nombres. Todo el tiempo me dice otros nombres. Me dice Madre. Me dice Chama. Me dice Esperanza. Y no sé por qué me dice Esperanza. ¿Quién es Esperanza? Esperanza es una cantante colombiana. ¿Quién es Esperanza? Gracias, Idelki. ¿Quién es Esperanza Gómez? No, no importa quién es. ¿Quién es Esperanza Gómez? Vamos a preguntarle. Dios mío, no. Lizbeth. ¿Para quién va tu voto, Lizbeth? Hola, buenos días, chicos. Mi voto va para Laurita. ¡Laurita! Sí, mi hijo Christopher dice que él piensa que es Laurita, porque la he venido escuchando todo el tiempo y él dice que Laurita es Laurita. No me diga que estoy pensando en otro hombre. ¡Ay, Jesucristo bendito! Aunque me muero si un día se me escapa un Carlos Torres en el momento. Porque estoy pensando tanto en él. ¿Se te llega a escapar un Carlos Torres? Se me sale una Esperanza Gómez a mí. Se te escapa el divorcio también. Mario. Buenos días, Mario. ¿Para quién va tu voto? Hola, Santi. Gente, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Qué pasó, parcerito? Bien, mi hermano. Vea, viejito. Le quiero contar que mientras usted no meta la pata en la intimidad, pues se le puede ir el nombre de cualquier momento. O sea que tú crees que fui yo. Sí, eso nos pasa. Eso nos pasa, dice Mario. ¿Qué a ti te pasará? Qué feo. Eso no tiene que pasar. Eso no me pasa. Tres votos yo, dos Laurita y uno La Chama. Bueno, o sea, te confesemos. Mira, es más, escuchemos a Carelis. Ay, bueno. Carelis, ¿para quién va tu voto? Para La Chama. Para La Chama. Muy bien. ¿Carelis, por qué? Carelis, aquí van dos votos. ¿Por qué Carelis, La Chama? Ay, porque por Dios, no le creo que... Nadie le cree que besaste solo unos labios. Si la gente me conociera. Carelis, gracias. Un solo cuerpito pasó por tu cuerpito. No, que va cuerpitos. En la vida, bueno, en el mío también, ¿no? Pero digo. Y por último, Jesús, ¿con quién va tu voto? Buenos días, muchachos. Bueno, yo no me creo eso de Laurita, de que está muy tranquila y todo, pero... Y tampoco le creo a La Chama. De verdad, donde hubo pelo, donde... ¡Ay, ay, 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 ay! Qué mal pensados son todos. Las votaciones han quedado así. ¿Dónde hubo qué? Tres votos para Santi. Sí. Tres votos para La Chama. Dios, son tres y tres y tres. Y dos votos para Laurita. Ay, gané, gané. Soy una santa palomita. Vamos a revelar quién fue. Dale, dale, dale. Hasta la próxima hora. No, dale. Qué tis. Señoras y señores. Dilo, Santi, porque ¿sabes qué? La verdad te libera. Señoras y señores, es tiempo de anunciar quién cometió el error de decirle a su pareja el nombre de su expareja. Y fue ni más ni menos que... ¿Quién? El estúpido de Santi. El Nintendo Switch lanzó hace seis años y el videojuego más vendido hasta el momento en Mario Kart 8 Deluxe. Nintendo dijo, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a parar de sacar contenido para este videojuego, ya que nos está yendo súper bien. Casi todas las personas que compran un Nintendo Switch inmediatamente compran Mario Kart 8 Deluxe y The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¿Ok? Eso es como que la norma. Entonces dijeron, mira, ¿sabes qué? Este próximo 9 de marzo nosotros vamos a sacar lo que se conoce como el Booster Course Pass Wave 4. Esto significa que van a presentar unas nuevas tablas, unas nuevas pistas para tu poder disfrutar en el juego. Así que este jueves, por lo menos dos de ellas tienen a la gente súper emocionada. Una se llama Fruit Cup, el otro es Yoshi's Island, que son tablas que hemos visto anteriormente de igual forma. Pero sin embargo, la gente está muy emocionada con esto y por supuesto, Nintendo haciendo lo propio, dando el contenido que su fanaticada está buscando y por supuesto manteniendo vivo uno de los juegos o el juego más importante de su plataforma hasta el momento. Tengo más detalles al respecto y los quiero compartir con ustedes a través de la plataforma de Yo Soy Un Gamer, que nos puedes buscar en cualquier red social. Así mismito como Yo Soy Un Gamer, tú nos sigues y vas a estar al día con los últimos videojuegos, tecnología y también entretenimiento. Ahí me consigues en Instagram como Jambo Puerto Rico, hacha al principio, todos juntos Jambo Puerto Rico y con eso lo tengo, mi gente. Aquí Jambo, me fui. Gracias por escuchar el podcast del Flow con noticias, entretenimiento, humor y más. No olvides suscribirte a este podcast desde la app de Euphoria o en cualquier plataforma y escucha todos los episodios que tenemos para ti. No te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el podcast del Flow de Miami. Miami Miami. Miami Miami. ¡Gracias!